Las celebraciones religiosas del Domingo de Ramos abrieron oficialmente una Semana Santa muy diferente. En San Pedro, tras la misa de la mañana, ofrenda floral a los sagrados titulares de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Soledad. En la plaza de la iglesia, muy adornada para la ocasión, se organizó un itinerario para que los fieles pudieran visitar unas imágenes que un año más no podrán salir a las calles. Ya el año pasado fue bárbara, bastante duro, ya nos cogió a diez días de la Semana Santa, pero este año por lo menos hemos podido poner las imanes en la calle y estamos muy contentos. El gran trabajo, yo creo, en nuestra cofradía en San Pedro, ha hecho todo lo que estaba en su mano para que la gente de verdad viva la Semana Santa, sabiendo que estamos en medio de una pandemia, que no podemos relajarnos, pero también entendiendo que la Semana Santa es muy importante para todos los cristianos, todos los católicos, y por lo tanto creo que este espacio es un espacio donde se puede vivir esa Semana Santa. La idea es que las imágenes permanezcan durante toda la Semana Santa expuestas, aunque se les irá modificando la decoración. Esta fórmula es un tanto extraña, pero también hay que decir una cosa, que primero felicitar a la cofradía por su trabajo, también a la tenencia de alcaldía, también a la tenencia de alcaldía por colaborar con la cofradía en la presentación de esta forma, de esta imagen, de la imagen de entrada de Jesús a Jerusalén, y yo creo que ha quedado muy bien, espectacular. Algo más tarde, a las doce, la celebración se trasladaba a la Iglesia de la Encarnación. Misa con el aforo también muy limitado. En el templo se pudieron ver las típicas palmas del Domingo de Ramos. Posteriormente, y como marca la tradición, acto en la Capilla de San Juan de Dios, en donde los bomberos rindieron una ofrenda floral y colocaron un casco a los pies de las imágenes, simbolizando la protección a la que se acogen. Ya por la tarde, y a la hora en la que la pollinica hace habitualmente su salida procesional, acto muy emotivo en la encarnación. Una oración, unos momentos de meditación y varios homenajes, como el que recibieron los niños de la hermandad que completaron el pasaporte pollinico. ¿Quién ha dicho que no había Semana Santa? ¿Quién ha dicho que no había procesión? Somos la procesión. Todos nosotros formamos una peregrinación que va paso a paso hacia el corazón de Dios, que es nuestro destino. También reconocimiento por el difícil año que han vivido los efectivos de la policía local, bomberos y los sanitarios. Como funcionario público, nuestra función es estar al lado de la ciudadanía y solamente pedir que nuestro Señor Jesucristo siga guiándonos en nuestros pasos para que nuestras decisiones sean lo más acertadas posible. En representación de todos los compañeros, simplemente expresar nuestro agradecimiento. Queremos que hacemos nuestra labor, ponemos nuestro granito de arena en esta difícil situación que estamos viviendo y lo recibimos con mucha ilusión y con muchísimo cariño. Ha sido una pandemia tremendamente dura, nos ha hecho cuestionarnos todos los cimientos donde pensamos que estaban construidas nuestras cosas. Hemos tenido muchísima incertidumbre, los sanitarios también, no solo en nuestra vida diaria, sino a la hora de tomar decisiones. Lo que sí quiero decir es que ha habido una enorme generosidad por parte de todos. Actos con los que se invitaban a vivir un domingo de ramos diferente, con más recogimiento. Ha sido un acto muy pollinico para los pollinicos. Y yo creo que de mejor manera no hemos podido empezar la Semana Santa y ahora, como le he dicho a mis hermanos de otras cofradías, a disfrutar y a seguir en la línea porque yo creo que dentro de todas las circunstancias que tenemos, por lo menos tenemos esta ilusión de poder hacer y de poder vernos y de poder celebrar con mucha fe que está la Semana Santa aquí. Un domingo de ramos que se vivió con toda la pasión y el fervor de los fieles es que, cumpliendo con las restricciones y las limitaciones de los aforos, disfrutaron de la belleza y la solemnidad de las imágenes en el interior de los templos. Yo creo que vamos a tener una Semana Santa fantástica. Yo creo que lo dije el otro día. Felicito a todas las hermandades, a sus juntas de gobierno, porque creo que están haciendo un grandísimo esfuerzo para que podamos vivir una Semana Santa. Hasta hoy lo estamos viendo. Hoy huele a domingo de ramos. Y bueno, lo que sí quiero es pedir, por favor, a todo el ciudadano que se acerque por aquí, que tenga comprensión. La iglesia tiene un aforo que tiene, no se puede hacer otra cosa.